...de la democracia en su país. Esta resolución tiene una fuerza inconmensurable en la historia de la democracia nuestra. Es primera vez que esta organización se pronuncia con tanta energía, con tanta convicción, sobre una condena a un hecho agresivo donde la fuerza impera sobre la razón, donde se rompe la paz de una sociedad. ¿Verdad? El país, como dije, lo tienen paralizado. Hay una huelga general de maestros, una huelga general de obreros, una huelga general de transportistas, de taxistas. Y esta resolución recoge ese valor del pueblo hondureño que hoy se siente acompañado con los pueblos que ustedes representan, con los pueblos del mundo, con los pueblos que aspiran a que sólo su participación puede realmente un proceso de desarrollo para nuestras comunidades en defensa de los derechos fundamentales, de nuestras libertades, de nuestro derecho a la vida, a la dignidad y a la participación. Esta resolución no sólo condena un acto de agresión contra todas las sociedades, sino que pide enmiendas y deberá pedir también impunes estas situaciones. Bueno, esto es el Ministerio Público en Tegucigalpa, y allí un fiscal que pasará a la historia. Bueno, fiscal no se sabe nombrado por quién, pero lo que dijo va a pasar a la historia. Escuchen esto porque no tiene desperdicio. Hemos querido, como Ministerio Público, un juez delegado por la Corte Suprema de... Está confirmada, habla Luis Rubli a nivel internacional. Y en este caso, la Policía Internacional de la Edad de Captura correspondiente donde se encuentre el exmandatario José Manuel Zelaya Rosales. Oyeron bien. Y esta es la forma en que se gastan los medios de comunicación allá, ¿no? Ya le dijimos manos de quién. Aquí hay dos ex cancilleres. Y el coordinador de este programa de la Cadena 5, le llaman el líder, es Renato Álvarez. El nuevo gobierno constituido del país, voluntando algunas normas, según lo que les he escuchado, deciden darle un plazo a Honduras de 72 horas, y si no, nos suspenden de esta organización del sistema interamericano. Y luego viene el presidente y dice, ya no regreso el jueves a Honduras, sino que el sábado, este sábado, coincidiendo con el vencimiento de ese plazo de 72 horas que dio la Organización de Estados Americanos. Y esto más. Y acompañado de dos presidentes de América Latina, el de Ecuador, Rafael Correa, y la de Argentina, Cristina Kirchner. Y, aparte del secretario general de la OEA, el señor José Miguel Insulza. Y mire usted qué paradoja. Mientras Chávez no lo va a acompañar, y dice que por prudencia no va a acompañar a Zelaya en su regreso a Honduras el jueves. Bien, ¿nos están saboteando las cableras o qué? ¿Sí? ¿Nos han quitado el audio? Ah, mire usted. Es decir que en este momento las cableras nos están saboteando. Escuchen lo que pasa allá. Es el que nos amenaza con invadirnos. No acompaña a Chávez porque dice que no es prudente que lo acompañe. Y otros que no son Chávez, Kirchner y Correa, bueno, que está en la élite de Chávez, esos iban a acompañar al presidente Zelaya. Ese escudo que le hacen al expresidente Zelaya a su retorno el próximo sábado, coincidiendo con el vencimiento de ese plazo de 62 horas, junto al secretario general de la OEA, ¿cómo se puede interpretar, doctor Contreras? Bueno, mire, él puede haber acompañado de uno o de... No lo van a creer, pero se llama López Contreras. El número que sea que tenga él o quieran acompañarlo. Y a todos los jefes de Estado, porque Honduras respeta el derecho internacional, no sólo por medio de sus convenciones internacionales, sino porque es un mandato de la Constitución de la República, va a respetar la personalidad de los dignatarios extranjeros. Pero, hasta donde yo conozco, hasta este momento, lo que han dado las autoridades competentes, porque nosotros estamos hablando aquí a título de académicos. Sí, sí. No estamos hablando como autoridad, porque no somos autoridad del gobierno, ni portavoces del gobierno. No, y no tenemos nada que ver con el golpe, ¿no? Bueno, el día de ayer, las declaraciones del Fiscal General de la República, que si pone un pie en Honduras, va a ser capturado y sometido a juicio. Entonces, yo digo, recuerden el caso de Fujimori. Y Miguel Ángel Rodríguez. Y Miguel Ángel Rodríguez. Y otros señores que andan prófugos todavía, ¿verdad? De Costa Rica, precisamente. Habían tres presidentes encauzados para ser sometidos a juicio, solamente dos. Bueno, a los efectos de que las autoridades nacionales estén enterados, en Intercable le han sabotado el audio a nuestro programa. En este momento está en pleno desarrollo de sabotaje. Yo creo que no. Repito, son 72 horas apenas las que tiene el nuevo gobierno. Y en las 72 horas se empiezan a ver reacciones en el mundo que cuestionan ya lo que está aconteciendo tanto a nivel internacional y le están empezando a dar el beneficio de la duda al nuevo gobierno. El nuevo gobierno hasta hoy es que sale ya en sus primeras misiones diplomáticas de avanzada. Pero ya el periodismo del Wall Street Journal, de la vanguardia ABC de España, dos periódicos influyentes, del Washington Post, etc. Empiezan a cuestionar frente al mundo lo que ha pasado aquí en Honduras. Y como bien describen en el fondo, se ha constituido Honduras, desde un punto de vista estrictamente político, en un pequeño laboratorio de la influencia de Chávez en América Latina. Bueno, el pueblo tiene una opinión distinta y estas son, a través de Telesur, las imágenes que han llegado de la gente que se moviliza desde el interior hacia la capital. Han sido objeto de tiroteos los autobuses, les han disparado los calchos, la gente escapa de los caminos, evita a los uniformados, llegan con los pies llagados, comen frutos, atraviesan arroyos, no hay puentes para ellos, pero se siguen desplazándose a la capital. ¡Fuera, Micheletti! 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 Si Gorilletti dice que el pueblo está con él, entonces que salga a la calle como nosotros. Eso es uno de los leitmotiv. Bueno, no nos pondrán el audio, pero lo pueden leer, ¿no? Porque estamos rechazando el gobierno golpista de Micheletti y estamos exigiéndole a la comunidad internacional que mantenga la presión y estamos pidiéndole a todo el pueblo hondureño que se hagan presentes acá, que no tengan miedo, que nos asiste la razón, que nos asiste la constitución de la república. La gente comienza a desplazarse, miren los grafitis incluso en la residencia presidencial, ¿no? Estos del costado son bastante más fuertes, pero esto lo llegaron a poner en pleno front... en la parte frontal de la residencia presidencial que está aquí, ¿no? Y lo de Gorileti parece que ya quedó para la historia, ¿no? Se ha hecho... No puede... No solo no se hace presente en la calle, solo declara y la movilización es permanente para poder controlar un toque de queda que ahora parece que lo han puesto desde las 1800 a las 0600, es decir, de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, porque no pueden controlar al pueblo indignado. Observen que también va, ¿no? No al golpe. Otra... Aquí no sé cómo hicieron para meter eso en la residencia presidencial del otro lado. Y esta es la forma en que se desplaza ese señor, las guardias con los 16. El pueblo es elevante y que podamos vivir en paz y en tranquilidad en este país y que el presidente Manuel Zelaya vuelva como presidente constitucional de la república. La prensa, como de costumbre controlada por los intereses económicos, da la versión que le da la gana, se respetará el proceso democrático, dice Micheleti. Esta es la manera de respetarlo. A ver, di algo contra el gobierno que dio el golpe. Y esto es el pan de cada día. La gente está indignada y esto ocurre en todas las ciudades. Manifestación desde esta zona hacia la OEA para entregar una nota de respaldo y al mismo tiempo exponer toda una serie de violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo en el país. Nosotros seguimos sosteniendo. Este es un golpe de Estado violentísimo. Así lo decía la corresponsal a Diana Sibori. Y aquí tenemos a Regina Osorio de información.